Hola, buenas tardes chicas y chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal Mira, ya quiere, ven, quiere salir No, no Mira, para que se vea ahí, ven Mira, esta es la de la pulpa Hola, hola Hola, hola Ay, qué raro Hola Estuvo demasiado Bueno, chicas y chicos, como ya vieron, el día de hoy tengo invitados Son estas tres pulgas que son mis sobrinos Los otros chiquitos ya los vieron, pero pues obviamente ellos no pueden salir porque no los iban a dejar hacer nada A ver, te van a presentar, ¿de allá? Sofía ¿Cómo se llama tu nombre? Mateo ¿Y el tuyo? Max A ver, mueve tu gorro Tiene una magia en su gorro Es un ruego Es un ruego Ajá Sí, Sofía ya había salido en un video, así que ya tiene experiencia Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, chicos? Un quejito sereno Ajá, vamos a hacer unos quejitos Y lo primero que tenemos que hacer es mezclar todo Vean, vamos a utilizar de esta harina Ya viene aquí la harina preparada en la cajita Y atrás nos dice todo lo que vamos a ocupar Sofía ya sabe leer, a ver qué se ocupa más o menos Es que está en inglés ¿No es inglés? Ocupamos, aquí dice una taza de agua, media taza de aceite vegetal y tres huevos Pero, como ustedes saben, para que quede más rico, yo en lugar de agua le pongo leche Y le pongo el aceite vegetal y poquita mantequilla y los huevos, pues son los tres huevos Entonces, vamos a empezar, chicos Sí Vamos a abrir nuestra cajita Sí Yo creo que ya está al orino, porque somos muchos Ya tenemos que ver algo, pero muy importante Tenemos que ver de qué color es Es blanca Blanca Como la leche Como la leche Algo, algo muy importante Algo muy importante Algo muy importante Tenemos que mezclar los ingredientes, eso sí Sí A ver Las vacas sacan la leche, ¿verdad? Ajá Sí A Chihuahua Sofía A Chihuahua Sofía que es más grande, ella la va a echar aquí en el tazón A Chihuahua Sí, todas Mateo Mateo, ¿verdad? ¿Qué? Mateo, ¿verdad? Que a las... Que se le mira bien, vean las... Donde le sacan la leche a las vacas ¿Verdad? Sí Ahora sí Veamos, niños Aquí ya echamos la harina en el tazón Y lo siguiente Yo le pongo de este polvo para hornear para que queden más esponjados Como la quesadilla Como la quesadilla Ya ven que mis quejitos quedan muy esponjados Es porque le pongo polvo para hornear Y también mis quejitos quedan como los tuyos También quedan esponjados Yo también Yo ya sé más o menos lo que es polvo para hornear Porque mi abuelita le pone al pescado Ese es el que hizo mi abuelita Fui por otro porque este le queda poquito Y el otro está nuevo Vean, este es de la marca Rexol Es el que usa también mi abuelita Increíble Increíble Y que siempre... Y no lo puedo decir ya Entonces le vamos a echar polvito Es como una cucharadita Lo echamos aquí en nuestro tazón ¿Y qué creen que es lo siguiente? En los huevos ¡Los huevos! ¡Mateo! ¡Muy bien! ¡Mateo! ¡Léatino! Aquí tenemos un plato con los huevos Si bajo más la cámara no me voy a alcanzar a ver yo Así que por eso estamos así Bueno, voy a agachar así Y son tres huevos Son tres huevos Y lo que vamos a hacer los vamos a quebrar aquí en un plato Como Sofía dice que ella sabe quebrar huevos Si A ver Yo también Vamos a ver A ver echa ese En este Si Y Sofía si sabe quebrar huevos Yo también Yo también Como desde los siete mi abuelita me enseñó A ver yo también Mateo dice que él también sabe quebrar huevos Vamos a ver Toma este Toma este Veamos Y Mateo también sabe quebrar huevos A ver Max Veamos Max La primera vez que yo rompí un huevo me caí en toda la ropa A Max aún le falta un poquito Vamos a hacer un corte limpiamos ahí Y echamos otro Es que es la primera vez que quiebras uno eh Si Ahorita lo vamos a ver ¡Ay no 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 no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Dónde? Parece slime Parece slime de pelo Ajá Parece slime de pelo ¿Verdad? Sí Como que es feo Esto No de A ver limpiatela mano Ahora es el tonto de mi tía Y si me agacho así Voy a tener que estar agachada así chicos Para estar a su altura Ni modo Bueno A ver Y como Max Alcanzó a echar la yema ¿La yema? Sí la yema Sí la yema pero no la clara Yo voy a tener que echar la clara ¿Ok? Sí Porque nos falta Una clara Abrimos el huevo así Lo pasamos para acá Y ya echamos ahí la clara Y aquí se queda la yema Y aquí se queda la yema ¡Uuuh! ¡Qué asquerosa! ¡Uuuh! ¡Qué asquerosa! ¡Qué asquerosa la luna! ¿Ese blanco que uno se llama? ¿Cuál blanco? Este Ah ese es de adentro de la clara Ajá ¿De la yema? De la yema O sea De la yema Entonces ya tenemos aquí los tres huevos Siempre échenlos en un platito Porque a veces salen huevos podridos ¡Uuuh! O huevos Y bananos podridos Sí O huevos que tienen así rojito Entonces échenlos en un platito Y luego ya los van a echar acá a su A su Un tazoncito A la harina Y ahora a mezclar No Todavía no Aún nos falta ¿Ahora qué creen que sigue? ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡Muy pesada! ¿Y cuánto dijimos que ocupábamos? Aquí Una taza Una taza Una taza de agua Pero la vamos a poner hasta ahí ¡Ahí! 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 Vean mi tazita medidora ahí tiene Y vamos a ponerle una taza de leche ¡Yo también tengo una! Tía yo también tengo una de juguete ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uy tía! ¡Ya he cargado esta! Por si no han visto mi suéter navideño ahí está ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Qué bonito se ve! ¡Sí! ¡Qué bonito se ve! Y ahora Es el turno del aceite El aceite que es media ¿Medio? Medio aceite Media taza de aceite Media taza de aceite ¡No! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Ah! Sofía sí supo Es que estamos viendo eso Vamos a ponerle la media taza de aceite En la escuela En la escuela antes de salir Eso estamos viendo ¿Sí? Y yo le pongo mantequilla Por eso quedan así ¡Mmm! Más cremositos La pueden derretir En el micro O la pueden echar así Vean Le voy a echar esta cantidad De mantequilla ¿Tanta? ¡Tanta! ¡Tantazo! ¡Bueno! Y ahora sí ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¡Mezclarlo! ¡Vamos a mezclarlo! ¡Vamos a mezclarlo! No se ve muy amigable Así es No se ve muy amigable Aquí tengo mi licuadora Digo con batidora Que no es amigable Que no es amigable ¡Ay! ¡Ay! Y vamos a mezclar todo No es amigable tía Marisa No es amigable No es amigable No es amigable Verán como se mezcla Todo, todo lo tenemos que mezclar Y van a ver como se queda Y va oliendo ¡Mmm! Empieza a oler a vainilla Vamos a hacer una de vainilla Porque como los vamos a disfrazar de reno Lo de arriba hace de chocolate Lo que hicimos de vainilla ¡Vainilla y de chocolate! ¡Mira! ¡Las orejas de mar! ¡Ay sí es cierto! Yo huele a vainilla Huele a vainilla Y esto se tiene que mezclar muy bien ¡Sí es cierto! Huele a vainilla Mi mamá hizo gelatina Para mi escuela de vainilla y fresa ¿Sí? Un tip para que se esponjen más los quejitos También es mezclarlo mucho ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hacen unas burbujas de aire Entre más lo mezclas, entra aire Y se hacen unas burbujas Que hacen que tu quejito se infle más He visto cuando hacíamos un sufle Y que una vez con lo que hicimos un sufle Ajá Y se estén esponjando y todo ¡Wuuu! Y luego se desesponja todo el todo ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 Sabía decorar mejor que Pablo los quejitos Sí Él le agarra un puño de esas cositas que les ponen como pececitos Ajá Y luego se las han dado así ¡Ahh! Pues ahorita vas a mostrar Y se le echan así Para que le caigan en todo Y mi mamá se agarraba así ¡Pum! ¡Listo! Mientras platiquenme cómo les da la escuela, están en el kinder, en la primaria, en qué? A ver, para que la gente sepa, a ver, Mateo Yo voy al kinder siempre Tú vas al kinder Yo voy en la primaria Ajá ¿Y más? En el kinder sí Aquí Mateo tiene una novia Porque tiene novia tan chiquito ¿Cómo se llama tu novia? Esmeralda Ajá Esmeralda Se llama su novia Y mi novia es una... Y mi novia es una almohada ¡Ah! ¡Qué caray! ¡Ay no! ¡Ay no! Mi novia es un conejo pero... Pero amarillo pero de... Pero... De juguete Pero... Es un peluche Es así Es un peluche pero de... De dormir ¿Les puedo contar algo en mi sala? Ajá Que somos como una ciudad de niñas Y una calle de niños Es más Una ciudad de niñas Y una casa de niños Somos un chorro de niñas Y bien poquitos niños Son como siete niñas y como... A ver... No, siete niños Ajá A ver... Y como... Veinte... Veinte algo de niñas ¿Si? Son muchas niñas Muchas veces pasa eso, son muchas niñas y pocos niños Es que aquí tarda mucho porque tenemos que esperar ¿Ven todas esas bolitas? Ajá Sí Se tienen que deshacer porque luego te salen ahí en el quequito Es el grumo Sabe malo Eso es lo que estamos deshaciendo Yo después he probado las bolitas Las has probado y te gustan Sí Y mi profesor todos creíamos que era el más regañón Pero resulta que aparte del dañón es chistoso ¿Si? Ahora... Listo, por fin ¿Y ahora qué hicimos dicho? Espera Está sucia la batidora Sí, lo acabo de hacer acá Ay, lo quiero a leer ¡No, no, no! ¡Noooo! ¿Y lo pueden a oler? ¿Vale? ¿Vale un poquito a poder? ¡Vale! Ya no me... ¿A qué sabe? A ver ya A ver ya A ver tú A ver A ver Matito Listo Lo siguiente A ver A ver Lo siguiente vamos a poner papelitos en nuestros moldes A ver Piquita cuida de la harina Ajá Ni, ni, ni Aquí tenemos Ni, ni, ni Ni, ni Varios ¿Varios? Vean caben seis en cada molde Y vamos a poner de estos papelitos que son para hornear Y estos niños cada vez me quedan más... Me dejan más fuera del cuadro Ahí estoy Veamos Le voy a dar un bonche a cada niño y le van a poner papelitos, eh? Sí ¿Cuántos? Pues uno a cada de éste Va a agarrar de uno Así No, 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 no lo puede jalar Y ya se echó a perder este, pero tú tienes amarillo Ah, ya entendimos Así Ya entendimos Ponganlos pues Ay, no lo puedo sacar A ver ¿Me los poniendo? ¿Me los poniendo? ¿No te va? No, no, no Ay Ay, ya Ya, ya Ya pude Listo tía Listo Y ya tenemos aquí los papelitos en los moldes Acá nos sobró uno Nos sobraron dos papelitos nada más Y lo siguiente es echar la harina Yo tengo esta cucharita aquí que es de un cuarto Es una cuchara medidora Y esto es lo que cabe más o menos en cada moldecito Vamos a ponerlo así Mi tío tiene de todos los colores y yo no tengo los así ¿Sí? Ya se me acabaron Lo agarramos Y lo echamos aquí en cada moldecito Parece popó de pájaro Pues ahorita eso parece, pero no van a decir eso cuando estén listos Parece popó de pájaro Sí O popó de mermas O popó de chihuahua ¿De chihuahua? Sí Todo lo que tenga diarrea en chihuahua Ya, ya, ya Parece tan... Ah, sí es cierto, parece un popó de chihuahua Max, ¿nunca has visto la popó de un chihuahua? Pues yo sí ¿Tú sí? ¿Dónde? Pues en las calles ¿Y cómo sabes que eres de chihuahua? ¿Por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué no estás peluca se hace popó en mi casa? Ah Adentro La negra se hace afuera Increíble 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 Sabe como una panela Hasta así Sabe como una panela Ya quedó un molde Lo van a llenar más o menos como a tres cuartos De banana Oraría debe quedar así En tres, en tres Sí, vamos a llenar el otro ¿Tú quieres ayudar, Sofía? Sofía nos va a ayudar a llenar A ver Lo sé Ella Mientras Sofía llena esto yo voy a meter este ¿Tú mientras metes el horno? Voy a meter este al horno Es a 350 grados Unos 15 minutos o 20 minutos Y su horno es eléctrico Voy a meterlo Ok, chévere Chiquito Se ve como un horno de verdad Es un horno eléctrico Ya saben que soy adicto al chocolate Ajá Uh, Mateo Pues entonces hay un casimelito clacar Muy bien contigo Porque es adicto al acto chocolatoso Ey, yo a mi me gusta mucho el chocolate Pero el chocolate caliente Ese, ese siempre me lo da súper caliente Y siempre me quemo Y siempre me quemo Y mi abuelita me lo da súper caliente Así que mi abuelita Y mi mami me lo da más caliente No, mi abuelita me lo da más caliente Vamos a ver el de Sofía Y les falta un poquito más A este, a este y a este Un poquitito más para que se alcance a inflar Y lo puedan decorar muy bien ¿Así? Ajá, así ¿Con el otro? Ay, cayó en la mesa Así Ahorita limpiamos Listo, así está bien Entonces vamos a meter la charola de Sofía Ahora es mi turno A ver No, sí Va a llenar Max esta mitad Y Mateo esta mitad A ver que empiece Max llenando esta mitad Y luego Mateo esta ¿Solo esta o qué? Solo una cucharada a cada uno Mientras yo voy a meter estos al horno también Y yo los voy a supervisar a ellos Eso Ya, Sofía me echó un montón de popó de pájaro y guácara Listo Listo Y estos niños así los verán todo el día A ellos, a mí ¿no? No No Listo Que se inflen todos Y ahora tenemos que esperar a que los quejitos estén en el horno Que se inflen unos 15 o 20 minutos Y ahorita regresamos Saluden chicos ¡Mueve tus orejas Max! ¡Mueve tus orejas! ¡Mueve tus orejas! ¡Corte! ¡Corte y volvemos! Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y equality to growing Cor прям singular nariz Girando del grimeo Fue Lógrafo en tensión Y desde aquel momento Toda burla se acabó 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 ¡Fuera graduabola chico! Ah van! Ya niños Pero es el equipo amarillo, ¿verdad? Sí, pero les digo que se le van a fregar sus patitas ¿Y qué es fregar? Bueno, chicas y chicos, aquí ya sacamos los quequitos del horno Y ya volvimos Ya volvimos, aquí están nuestros quequitos Ya que los saquen del horno, recuerden, bueno, que les ayude su mamá, ¿eh? No los saquen ustedes porque se pueden quemar, yo los saqué Y ya que estaban fríos, ya se los di a ellos Para decorarlos deben de esperarse a que estén fríos Porque si no, ¿saben qué pasa? Se desinflame Aparte, si los quieren decorar cuando están calientes ¿No saben? Se derrite todo el decorado Todo lo que le ponen arriba se derrite Así como la nieve Así como la nieve, entonces ya que son fríos El calor derrite lo frío Ajá, y vamos a usar un frosty de chocolate Pero estaba muy congelado, ¿verdad, Sofía? Y no lo quise poner a descongelar porque pues no sabe tan rico Entonces vamos a utilizar este que es azul Vean, es así azul y arriba le ponemos con el chocolate ¿Lo quieren probar? Sí ¿A qué sabe? A mora ¿A mora? A mora Yo digo que sabe a uva A uva Sí, sabe a uva El día de hoy no lo hice yo Los voy a poner A ellos se que decoren sus quequitos Y compré este que ya estaba hecho Y les estoy prestando estas Vean, son unas Es como un quequito Con patitas Y ahí cada uno puede poner su quequito Entonces pongan un quequito Yo acá tengo el mío Pongan un quequito en su Yo ya puse el mío Mira ¿Listo? Más a la patita Mira Yo también Mira 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 mi cabeza Mira mi cabeza Entonces chicos Lo primero que tenemos que hacer Es poner de este Frosty Con la cucharita Y le van a poner arriba Con el cacito ¿Con cuál de los? Con lo que quieren Con lo que sea Con el que sea Con el que sea A ver Primero uno Y luego otro A ver No necesitan mucha Se aturó Se aturó Ahí está Ahora se lo vas a poner Arriba tu cequito Será su cabello Será su cabello A ver Más Me gusta su cabello azul Ah se pegó su cabello No puedo Tía No Ya te voy a hacer Su cabello azul Te dije Te dije que no A ver No está muy caliente No están bien No puedo Sí Ayúdanme El color El color El color El color Ahorita les ayudo Dejen de darle Es que no se hace con fuerza Esto Se hace así Despacito Despacito Se les ayudo A ver A ver Ahorita les ayudo Mira El tuyo ya le quedó El cabello parado El cabello de mi gatito Es azul Es azul Y tienes el cabello parado A ver Déjate Ayúdame Ay Max Ay Max Ay Max No Max No Max Mira Mira su cabello Mira lo que hizo Max Bueno No El de Max no funcionó Tía ¿Quieres que le caiga de los de allá? No Ahorita A ver Deja Ayudarle a ponerle este Vean Se pone así la bolita Y luego Lo puro de arriba Es lo que van desparramando Ahorita te ayudo Es que yo le puse Se desparrama lo puro de arriba Lo puro de arriba Sin tocar El mi Sin tocar la harina Sin tocar la harina Ajá Ahí está Sin tocar la harina Oh Oh se está desmayando el de Max Está muy pesado Y el mío también No se está bien No se está bien De Max Es el otro trico Mira Son demasiado pesados Mira Mira nuestro cabello Es igual El de todos Tenemos el cabello azul Pero falta uno de cada uno Ahí queda el mío Y luego chicos Ya que lo tenemos así Vean Ya está así en su basecita Con patitas Tenemos varias cosas para decorar Yo también Ay Ay Y el mío ya se desmaya Ya pues deténgalo Bueno chicos Entonces para decorarlos Tenemos aquí dulcecitos Estos que son como joquitos navideños Este es para hacer nochebuenas Estrellitas Amarillas Amarillas Tenemos azúcar de varios colores Ay yo quiero la Yo quiero el Yo quiero hacer mis Vean También tenemos estas Que son esferitas de dulce Ay yo quiero Yo quiero hacer los frenos Yo quiero hacer los frenos Yo quiero un freno Carave de chocolate Carave de chocolate Ojos Y vamos a decorar los de frenos No Vamos a bajar el cabello se pegó Tendremos que volver a empezar Tendremos que volver a empezar Yo quiero decorar un renito Pero antes te quiero poner Yo también Maestra Todos queremos hacer un freno También tenemos así Para hacer renitos Aquí trae sus ojos Un moño La nariz Las orejas Todo Y no sé ¿Qué quieren hacer? Renos Renos ¿Pero quieren hacer el reno Con las patitas? O mejor así aparte del reno Así Con las patitas Con las patitas Ok Los suquetamos aquí Para no se nos desmayes Ah ok Y le van a echar el chocolate arriba Sí O así Carave Ok Entonces aquí ¡Oh! ¡Para el chocolate! Aquí tenemos el chocolate líquido El niño también se movió así Mira Vamos a echarle chocolate ¡Ya le voy a chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! La suerte era caída de quequitos ¡Deténganlo! Es que están muy pesados Los quequitos caídos ¿Verdad? Le voy a echar chocolate Deténgan su quequito Porque si no se las va a desmayar Y se las va a deshacer el reno ¿O lo quieren poner abajo mejor? Abajo Abajo Pónganlo abajo mientras lo decoran Así Allá Quitanle sus patitas Solo mientras lo decoramos Ahí está ¿Veis? ¿Listo? Les ponemos poquito chocolate Carave Carave, chocolate Esa es mierda Los pájaros Carave Este sí es el mío ¿Verdad? Sí, este sí Vean lo que podemos hacer Una letra No Para pintar de café Para pintar de café Esto Este es el mío Y este es el mío Y ahora les voy a dar cada uno Para que le ponga orejas Y todo a su reno Yo también voy a hacer reno Tú también Pero si te sigues portando bien Te voy a portar ahora bien Y yo también Y yo igual Nunca me han pagado lo que me deben Ya sabió Me deben El reviso de mi tierra Tía Ah, uy A ver por qué pagan Guay, los ojos Pero ese no puse la muerte Les voy a dar a cada uno Dos ojitos De la muerte De la muerte Ahí están los de Mateo No los pierdas Les voy a dar Dos orejitas Porque los terrenos usan dos orejas Un moño No sé si los voy a manejar el moño Un moño Y una nariz Te cayó una nariz Tía, no la vas a querer La vas a querer Te creo No la tengo Sale Bailando Toma Y mi moño Ya tengo Ah, tu nariz Toma otra Amarilla ¿Ya puedo ponerse los ojos? Ya Cada uno puede armar su reno Ok ¿Qué es lo que tengo? Tengo porque si no se me cae Si no se me cae Mira Se me están derriendo sus orejas Tía Maricha Las orejas se están cayendo Se caen Se las voy a enterar Él tiene Mira Listo tía Listo A ver Déjalo hacer el mío Ya Ponle el moño No Me manqué ¿Y el mío? Ay, miren ¿Por qué no le hice eso antes? Se mira mejor Muy bien A ver Déjalo armar el mío Yo le voy a poner los ojos viscosos Tía, mira el mío Ay, te quedó muy bien Mira el mío Tía Maricha A todos les quedó muy bien Así Hola amigo Y vamos a ponerle su nariz El mío se quedó muy diferente Su moño Su moño Mira los ojos Mira Pero ellos también están chistosos Sí ¿Quién tiene su reno? Uuuh Ahorita le puede hacer un zoom Mira el mío Mira Mira el mío Ya se quedó un poco chistoso Ahora déjenlo acá aparte Para que se seque Para hacer otro Acá déjalo Acá déjalo Enfrente Y vamos a decorar el otro ¿El tercero? Ay, sí Ya ninguno tiene Les di mis caquitos Dejen voy por otros Con esto agarillo Este sí lo podemos poner en las patitas Si quieren O quieren poner el reno Quiero hacer otra cosa yo Ah, pues vamos a hacer otra cosa ahorita Y ahora Que miran esto en amarillo Lo vamos a decorar Sí Pero no Pero va a ser diferente Sí Ya tenemos No, mejor déjalo abajo Gorda, se va a voltear Y este lo colgamos diferente ¿Quieres que te enseñe mi sombrero? ¿Cuál sombrero? Mira Este es navidad A ver Mateo Tu mono Digo, tu quequito Mira, mira Mira cómo hago equilibrio Ya te puedes ir de Miss Universo Mira Mateo Mira, mi equilibrio A ver Mateo Digo, Leo Digo Max, tu quequito Yo voy a querer estrellas ¿Eh? Yo quiero estrellas A ver Y yo quiero estos A ver Sofía quiere estrellas Yo quiero Y esperas Espérase 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 Lo quiero Listo, ahora vamos a decorar otro Cache, vamos a Mateo comiendo ¿Qué estás comiendo? Un chuanich Un chuanich Vamos a darle estrellas a Sofía A ver, pon tu mano Yo también Porque ella quiere ponerlo Yo también Yo también Estrellas, a ver Estrellas Póngalos ahí Y yo también Y yo El mío va a hacer de todo Estrellas Vamos a darles unos restos ¿Qué pasó? Yo le pongo Sí, decónenlo Les voy a dejar aquí en El mantel Un puñito Yo también Se los voy a dejar ahí Y ustedes vayan decorando Contar las primeras Si les gusta mi suetercito Yo lo hice ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice ¿Tú sola? Yo sola con mis manos Como en 10 minutos ¿Tú sola? Sí, yo sola Como 3 minutos O como O como 40 horas Ya, decórenlos cada quien Ahorita al final Vamos a hacer un zoom De los quequitos de todos No se preocupen Listo tía Mira Ay, qué bonito Qué bonito Mírate Esperen Falta el mío A ver, Sofía Quiere caramelos Yo también quiero Caramelos Y los otros Yo lo hago con verde Yo también quiero Yo también Queremos caramelos Ahí van, ahí van Ahí van Cada quien póngale así Muchas cositas Y así es un día Con estos chamacos Desastrosos Nosotros dos Se tuvieron que ir Porque pues como Están muy chiquitos Estaban llorando Y uno se estaba Quemando Olo Pongan todo lo que quieran Pero luego Los podemos invitar A un video ¿Verdad? Sí ¿Qué pueden hacer ellos Que están pequeños? Para hacer un licuado Tío Un licuado Tía Ahorita nos grabamos Ellos que preven los quequitos Ah, también Mira Pero unos quequitos Que no tengan nada Ajá Mira Y ya todos Tenemos nuestros quequitos Este a lo mejor Si lo pueden poner Aquí arriba Veamos Ah, sí Ahora el mío Cuidado Listo Ya están los dos míos A ver Y el mío Ah, entonces Ya se va a caer El mío se desmaya Y el mío Tiene su monito En la cabeza Tenemos que ponerle Los equilibrios Ahí está Vamos a quitar esto ¿Cómo haremos un zoom? Ahorita puede ser Pero no le están pegando A la mesa Porque se les van a voltear Tía, mira Se le está saliendo El cerebro Y así quedaron Nuestros quequitos Chicas y chicos Cada que haréis Un reno Y uno libre Con patitas Es muy fácil Pueden ayudar A sus papás O sus papás O sus mamás Les puede hacer los quequitos Si ustedes los decoran Para estas fiestas ¿Verdad? Para Navidad O para Año Nuevo Y yo me despido Con mi suéter De focos Y mi pijama ¿Les gustó mi suéter? ¡Sí! Miren, tiene un arbolito Con sus regalitos Y tiene muchos foquitos ¡Quiero uno! Y tengo una pijama De Hello Kitty Y tengo una pijama Y aparte A este suéter Le pueden cambiar Aquí miren Aquí miren Le pican en el botón Y se quedan encendidos todos O parpadean más rápido Vean O parpadean uno y otro Tía, quiero uno Tía, quiero uno No me importa Que tenga que vender Mi cama O mi closet Oh, no te sale caro Yo se los puedo hacer Yo también quiero uno Solo tienen que comprar Las luces Y hacemos suéteres Yo también quiero uno Tú también Y podemos hacer un video Enseñando cómo se hacen los suéteres Y le hacemos uno A los bebitos Y que ellos los modelen Ajá, también ¿Les gustó este video, chicos? Sí ¿Y tu gorro, Sofía? Este es el suyo Y este es el mío Y este es el tuyo ¡Soy el reno! Les voy a dejar Un acercamiento Por Cami Por Cami Quisiera ser diferente Mi reno Ay, así está bonito Te quedó muy bonito Quise ponerle tres moños ¿Tres moños? Y miren, el mío está bizco Bueno, les voy a dejar Un acercamiento De los quequitos De cada uno Eso fue todo por el día de hoy Chicas y chicos Cuídense mucho Y busquen el color Hacen el cielo más gris Nos vemos ¿Cuándo? Quiera En el siguiente video Bye Bye Estos son los locos De mis sobrinos Buen gracia Bye 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 Esos son los míos Ahí está mi reno Y mi quequito No quedó tan acá A ver Mateo Muestra los tuyos Él es Mateito Y estos son sus quequitos Muy bonitos Él dice que quiso hacer Su reno diferente ¿Cómo te la pasaste Mateo? Bien Solo que mi quequito Quedió medio raro Estos son los de Maxito Él es Maxito Y estos son sus quequitos Y estos son sus quequitos Presenta tus quequitos Ay ¿Cómo te la pasaste Max? Bien Ay Qué bueno Y esta es Sofía Que ya la habían visto En otros videos Y estos son sus quequitos Ahí está su reno Que es niña Ajá Presenta tus quequitos Presenta tus quequitos Aquí está Rodolfo Rodolfo Y piecitos Porque tiene piecitos ¿Cómo te la pasaste? Bien Y aquí está mi reno Se llama Banano Banano Y mi quequito Y el decorador De cosas diferentes Se llama Chubachi Y este se llama Rodolfo Y este es Chubachi Ay Así quedaron sus quequitos A ver A ver A ver niños Vamos a decir Escuchenme Hola, hola Buenas tardes Chicas y chicos Y ustedes van a decir Cuando llegan Bienvenidos de nuevo A mi canal Van a decir todos Ok ¿Cómo que no? No hay pedido No hay pedido Es calificado Mira ¿Cuánto es el rey? Pero ¿Cómo se mueven Esas Lo mueves más En el video ¿Qué? Ya volviste Ya volviste Mira Alí no hacía una feta Gracias Es pinta ¡Tornel!